Más de 2.000 panameños participaron del primer día de la Feria de Empleo Expo Concerta 2023 en el lugar. Fueron entrevistados para aplicar por una de las 4.000 vacantes disponibles. La convocatoria a Expo Concerta 2023 fue masiva. La tensión inició a las 10 de la mañana, pero desde horas antes, panameños de todas las edades formaron largas filas para poder ingresar y aplicar a una oportunidad de empleo. Más de 60 empresas, 5 instituciones públicas reclutando gente y necesitamos que nuestros datos, lo que sabemos hacer, podamos tenerlo en internet y poder colocar allí lo que sea hacer, además de mi profesión. El equipo de Concerta.com recomienda no llevar impreso el currículum, sino postularse de forma digital para aumentar las posibilidades de contratación. Van desde el área comercial hasta el área administrativa, tecnología, finanzas, incluso también el sector de producción, abastecimientos, tenemos vacantes para ellos, incluso también para el área de tecnología. En un recorrido por la feria encontramos personas evaluando opciones. Bueno, pienso que está muy bien organizado, a pesar de que ha sido fila, acá dentro nos han atendido rápido, ya hemos ido a dos lugares nada más, pero seguimos buscando. Sí, te encuentro bastante la verdad, pero estoy en busca como de otras áreas para decir que encuentro algo mejor, pero hay que seguir buscando. Bueno, cero, pero igual estoy estudiado, soy técnico y licenciado, así que vamos a ver qué sale. Incluso hay empresas que realizan entrevistas in situ. Tengo ya como tres años, lo que pasa es que he aplicado para el almacén, así esporádicamente para temporada alta, y eso es lo que he hecho, pero me gustaría un trabajo con permanencia para poder jubilarme y bueno, poder quedarme ahí no tener que estar aplicando a cada rato, ¿no? Por lo menos tengo 47 años ya, muchas empresas no, el perfil de muchas empresas ya cuando uno está en la decena del cuatro para arriba ya, como que ya uno, no sé, es mi manera de pensar que como que ya uno fuera inservible. Reclutadores manifestaron dificultad para seleccionar personal. Pero como reclutador normalmente es difícil conseguir personas que hablan inglés. Y ahora como es de casa se hace más fácil porque puedo utilizar la gente en cualquier provincia, la persona puede trabajar o si tienen computadora en su casa. Expo Concerta 2023 continúa este viernes 8 de septiembre desde las 10 de la mañana a 6 de la tarde en Atlapa. Ciara Morris, Eco News.